El tema del día es presentado por Semito Ultrasen, calidad garantizada. La controversia sobre la continuidad en el cargo de Daniel Cibrián parece haber terminado, luego que el Ministerio Público recordara la sentencia que emitió el Poder Judicial en el 2017, en la que declara sin lugar un recurso de inconstitucionalidad presentado contra el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Son cuatro instrumentos jurídicos o corpos yuris que respaldan la teoría de que el fiscal adjunto está totalmente legitimado para seguir en sus funciones. Es la Constitución de la República, la Ley del Ministerio Público, el reglamento de la Ley del Ministerio Público y las disposiciones de la Ley del Poder Legislativo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. El recurso contra el artículo 80 fue presentado por los diputados de Libre Harry Dixon Herrera y Jorge Calix en el 2014, por considerar que ese artículo contradice y viola de manera directa el contenido de los artículos 311 y 312 de la Constitución, relacionados a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Resolución que debe ser acatada, admite el diputado de Libre Yabel Sabillón. Incluso he escuchado opiniones diversas de varios abogados, incluso constitucionalistas, pero ya la Sala Constitucional ya dijo su veredicto y ya si la Sala Constitucional emitió un dictamen, pues bueno, hay que apegarnos a lo que dice este órgano que está facultado para emitir ya una opinión final. Según el Ministerio Público, en el 2017 la Sala Constitucional declaró por unanimidad de votos, sin lugar el recurso presentado por ambos congresistas. Por tal razón la diputada nacionalista Merari Díaz argumenta que Redondo debe acatar el fallo judicial. Y esto le viene a desbaratar definitivamente todo este tipo de show que ha montado Luis Redondo y queda una vez más en ridículo, eso es lo que ha sucedido. Pero todos sus asesores lo están mal asesorando y lo que van a llevarlo, y lo repito, es que el día de mañana va a tener que enfrentar la justicia, porque no todo lo ha hecho al margen de la Constitución y de la ley. Así que yo creo que sí es importante hacerle un llamado, más bien aquí a esta Junta Directiva Ilegal, que se apegue a la Constitución de la República y obviamente a la ley orgánica del poder legislativo, en todo, no cuando les convenga. En el 2016 la Fiscalía Especial para Defensa de la Constitución emitió un dictamen en el que explicaba que se debía declarar sin lugar el recurso, porque el artículo 80 no es inconstitucional, ya que no existe conflicto entre la norma primaria y dicho decreto. Hola, muy buenos días, ese es el tema, ese es el tema, derivado de la nota que han escuchado ustedes del periodista José Andino, para debatir toda esta temática y ese punto de la sentencia judicial esta mañana con el abogado Oliver Erazo, aquí a mi izquierda, bienvenido abogado. Muchas gracias, buenos días. Gracias siempre por atender nuestras invitaciones, la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal, la abogada Yulisa Aguilar, ¿qué tal? Un placer saludarle, Renato. Nos volvemos a ver. Nos volvemos a encontrar, mire, gracias a Dios, estamos... Después de aquella experiencia de la junta nominadora. Sí, 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 fue una experiencia muy intensa y excelente, provechosa, y creo que nos dejó muchas lecciones aprendidas. Y me encantaría un día de estos que esas lecciones se expusieran al público. Sería excelente, de hecho estamos con algunas personas pensando en escribir las memorias de esos hechos para poder ahí recoger esas lecciones aprendidas y así avanzar en el progreso de nuestro país. Porque cada proceso tiene sus fortalezas y además las autocríticas, especialmente de un proceso como este, donde ustedes fueron centro en la selección de 45 candidatos, lista que luego fue enviada al Congreso para escoger a los 15 magistrados. Sí, yo creo que no nos equivocamos en los candidatos, Renato. Creo que nuestra Corte Suprema ahorita va a demostrar que efectivamente tienen los méritos para estar ahí también. Muy bien. Gracias, abogada Yuliza Aguilar. Nos acompaña también el profesional del derecho y experto en temas constitucionales, el doctor Joaquín Mejía. Joaquín, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Renato, Yuliza, Oliver, un placer estar aquí. Buenos días, Joaquín. Bueno, miren, estaba pensando, estaba reflexionando sobre la pregunta de esta mañana. Ya tengo a luz en Madrid. La respuesta es obvia, la respuesta es obvia. Y entonces eso me motivó a reflexionar un poquito si era la pregunta más adecuada. Pero como nos hemos dado a la tarea a los hondureños de interpretar, pero de mil maneras, sobre todo la Constitución y nuestras leyes, de repente en eso nos basamos para elaborar una pregunta sencilla, sencilla, muy simple, entendible, pero que la respuesta es obvia, pero que motivaría alguna confusión. Bueno, pero ya lo he hecho, he hecho, ¿verdad? Solo les estaba dando este antecedente. De repente tiene un poquito de ironía la pregunta, pero vamos al aire con ella. Así que bienvenido, bienvenida y buenos días, Lucecita. Muy buenos días, licenciado Renato. A todos nuestros televidentes compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que puede compartir su comentario, su opinión, a través de nuestro WhatsApp 97736065. Por supuesto, estamos en todas las redes sociales como arroba Frente a Frente HN. Y entonces, ¿se respetan o no las sentencias judiciales? Recuerde, su opinión es importante y estaremos dándole lectura en el transcurso del programa. El tema del día fue presentado por Cemento Ultraset, calidad garantizada. Miren, porque ya hay una sentencia sobre un recurso de inconstitucionalidad que hace años presentaron dos diputados, Harry Dixon y Jorge Calix, contra el artículo 80 de la ley orgánica del Poder Legislativo. Ya ustedes saben que fue lo que dijo la Corte Suprema de Justicia y eso fue lo que nos recordó ayer el Ministerio Público. Que el artículo 80 de la ley orgánica establece que cuando no se elijan, en este caso, funcionarios del Ministerio Público, como el Fiscal General y el Fiscal Adjunto, pues los que están desempeñándose en su cargo deben seguir ahí hasta que lleguen los sustitutos. Y en el caso que nos ocupa, los sustitutos no han sido electos todavía. No hemos elegido el Fiscal General ni hemos elegido el Fiscal Adjunto. Por lo tanto, tanto Chinchilla como Cibrián deben permanecer en sus cargos. Solo que Chinchilla se fue para la Corte Centroamericana de Justicia. Yo no sé el caso de Chinchilla si le van a aplicar el artículo 500 del Código Penal. Algunos dicen que no, porque el permiso él lo tenía hasta el último día de agosto por parte de la Corte Centroamericana de Justicia. Por lo tanto, él debía cumplir con esa responsabilidad que tenía. El problema es que dejó ahí el vacío en el Ministerio Público. Aunque ese vacío, cuando no está el Fiscal General, lo cubre el Fiscal Adjunto. Y ese es el escenario que está pasando ahora mismo. Yo creo que esto ya no merece más controversia entre la élite política, que ahora debe dedicarse a buscar esos consensos para elegir el Fiscal General y Adjunto. Ya eso, si está a céfala la Fiscalía, ya sabemos que no. Porque en esto también se ha pronunciado la Presidenta de la República. La Presidenta, a partir de este recordatorio que nos hace el Ministerio Público, en ese respeto a los poderes del Estado, creo que ya su discurso debe cambiar. No es cierto que está céfalo el Ministerio Público. Ahí hay un fiscal adjunto que está cubriendo ese vacío que deja que el Congreso Nacional no elija a los fiscales generales y adjuntos. Y a nivel de diputado y al Presidente del Congreso también debe estar claro. A menos, y ahí es donde entra un poquito la ironía de la pregunta, que ya no se respeten los fallos judiciales. Bueno, me extendí tanto queriendo explicarles bien por qué la pregunta de esta mañana en Frente a Frente, que vamos a escuchar a nuestros invitados de inmediato, a Yulisa Aguilar, todos profesionales del derecho, Oliver Erazo y Joaquín Mejía. Voy a comenzar con la abogada Yulisa Aguilar, ya después de este recordatorio de la sentencia judicial emitida por la Sala Constitucional. ¿Qué se debe concluir? Muchas gracias, Renato. Pues mire, creo que la resolución de la Corte Suprema ha sido clara en el sentido de que necesitamos que se continúen los funcionarios que han sido electos por el Congreso Nacional, continúen en el ejercicio del cargo precisamente y en uno de los considerándose ellos lo establecen así, que debe ser para garantizar la continuidad del servicio brindado por el Estado. Porque en el caso del Ministerio Público, imagínese que nos pasara otra vez lo que ocurrió con la huelga de hace algunos meses, que no teníamos ni siquiera personas para que fueran a realizar los levantamientos de cadáver porque Medicina Forense no estaba trabajando, lo cual fue un caos. Los diputados y diputadas deben pensar en las personas que están detrás de todo esto que son precisamente los hondureños y hondureñas, aquellas personas que son víctimas, aquellas personas que son acusados y que amerita. Pero no solamente eso, Renato, yo sí quisiera traerle a colación lo que usted ha mencionado del artículo 500, yo se lo mandé a su productor, tal vez él nos puede mostrar el artículo 500 que es interesante, que no solamente, como lo decía el abogado ayer, era la Constitución de la República que lo ordena, le ordena al fiscal adjunto estar en posesión del cargo porque dice que va a sustituir al propietario en cualquier ausencia, no dicen en cuál, en un permiso especial, dicen en ausencia, lo va a sustituir. Luego la ley del Ministerio Público, efectivamente el artículo 18 también lo dice, que lo debe de cubrir, pero también lo establece el artículo 80 de la ley del Congreso Nacional y el artículo 500 del Código Penal, que es importante, es un delito que un funcionario abandone su cargo sin tener un sustituto. Entonces, esto es sumamente importante porque no estamos hablando simplemente de cualquier entidad, estamos hablando del Ministerio Público, una entidad que necesita precisamente Honduras para el funcionamiento adecuado del sistema jurídico, no solamente en el ámbito penal, estamos hablando del ámbito de familia, estamos hablando del ámbito de violencia doméstica, o sea, hay muchos más ámbitos en el que el Ministerio Público actúa y no exclusivamente en el ámbito penal. Así que, sí es importante que nos llegue acá el mensaje de que el Ministerio Público sigue funcionando, es correcta la apreciación, a mi criterio, muy correcta la apreciación del Ministerio Público de que existe legislación suficiente que respalda que el fiscal adjunto asume el cargo temporalmente del fiscal general. Esto no significa que tenemos nosotros que llegar al extremo de que esto se dilate hasta enero, sino que debe de ser urgente que los señores diputados puedan ellos empezar a dialogar y lograr un consenso porque hay otros temas de interés que también nos importan a los hondureños y hondureñas que también necesitan prioridad y no podemos estar concentrados solamente en esta situación del fiscal. Sí, estoy recordando la propuesta que hizo el doctor Joaquín Mejía hace algunas semanas aquí en el programa que para evitar estos escenarios se haga una reforma en el sentido que si el Congreso no ha electo a determinados funcionarios en el plazo que dice la ley y en el caso específico de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público los primeros de la lista que envíen el caso del Ministerio Público la Junta proponente sean electos fiscal general y fiscal adjunto. Esa propuesta la hizo hace algunas semanas aquí. Es decir, si si esa reforma estuviese ya contemplada en nuestras leyes el 31 de agosto al no haber electo el Congreso a los sustitutos de Oscar Fernando Chinchilla y de Daniel Cibrián los primeros evaluados de esa lista de cinco que envió la Junta proponente debieron ser electos fiscal general y adjunto. Y así nos evitamos estas situaciones como las que estamos viviendo ahora. Eso lo vamos también a debatir más adelante en el programa. ¿Cuál es la opinión que tiene el abogado Oliver Erazo luego de ese recordatorio de la sentencia judicial de la Corte Suprema sobre quién relacionaba el artículo 80 de la ley orgánica del Poder Legislativo? Gracias Renato. El pueblo hondureño ha venido sufriendo durante décadas 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 el hecho de que la ciudadanía observa cómo la clase política no quiere sujetarse a principios básicos que rigen el eje central de un Estado democrático constitucional de derechos. Es decir las reglas del juego democrático y de convivencia en sociedad están determinadas en la Constitución de la República. Se vuelve esa norma constitucional esa norma de contención para los abusos de poder independientemente de quién esté ejerciendo el poder. El intérprete definitivo o sea final y definitivo de la Constitución de la República ejerciendo su control constitucional es el poder judicial en la Corte Suprema de Justicia. nos guste o no nos guste su interpretación final y definitiva. El tema acá porque creo que eso sí lo tiene ya muy claro el pueblo hondureño es saber las razones por qué estamos hoy precisamente acá los compañeros y yo invitados qué fue ese argumento que genera la crisis o la pseudo crisis y eso lo dice muy bien la sentencia. creo que el pueblo hondureño tiene el derecho de saber cuál era el argumento de los que recurrieron en acción de inconstitucionalidad no sé si usted me permite leer ese argumento porque es fundamental fundamental que el pueblo hondureño sepa qué fue lo que provocó en aquellos dos diputados que ocurrieran a la sala de lo constitucional porque ellos consideraban que su tesis era que ese artículo 80 tenía vicios de inconstitucionalidad y esos vicios en aquel momento señalaban que fue objeto del recurso son precisamente la misma tesis que han estado argumentando durante todo este tiempo miren ni está considerando seis es importante porque esto lo puede bajar cualquier persona tiene acceso a la información pública es un derecho humano fundamental y constitucional fundamental para construir la verdad no para imponer una verdad mire cuál es el argumento de los abogados Harry Dixon y el abogado Jorge Calix señalan dice las razones que viabilizan el recurso de inconstitucionalidad y radican en que el congreso nacional aprobar al aprobar el artículo número 80 de la ley orgánica del poder legislativo contradice y viola de manera directa el contenido de los artículos 311 y 312 de la constitución de la república y de manera indirecta y las normas de los tratados y convenciones internacionales antecitadas las atribuciones del congreso nacional de crear decretar interpretar reformar y drogar las leyes consignadas en el artículo 205 de la constitución de la república no la facultan para reformar por vía indirecta y siguiendo un procedimiento ordinario las normas constitucionales por ende no puede por vía de su ley orgánica derogar artículos 311 y 312 de la constitución de la república igualmente no se pueden derogar los convenios internacionales ratificados por honduras ya indicado este argumento es el argumento central que nos ha traído a este tema del fiscal adjunto que si puede o no puede si estaba facultado por la ley o no estaba facultado por la ley lógicamente cuando desde la clase política se genera el discurso de no respeto al orden constitucional al principio de legalidad y supremacía constitucional va a tener el descalabro de polarización sociopolítica que tenemos en este momento y eso lógicamente no va a permitir que hacia adentro del poder legislativo se puedan lograr los consensos necesarios ¿por qué? porque se generan discursos de desinformación y de interpretación subjetivas que están totalmente aparte de lo que establece la constitución y las leyes y eso lógicamente no podemos atropellar a todo un pueblo a más de 10 millones de hondureños porque yo creo que es como yo digo oh momento momento hay un orden constitucional hay un marco jurídico nacional y extranacional que se debe de respetar y que de hecho son complementarios ni siquiera se excluyen entre sí entonces ahora que el pueblo hondureño puede tener acceso a la información y decirle cuál ha sido ese argumento desde el año 2016 podemos ver y construir una verdad colectiva social es decir quién está mintiendo quién está construyendo un discurso de mentira para generar polarización y con eso anarquía y quiénes son los sectores que han interpretado de conforme a sus facultades constitucionales y los demás sectores que dicen hombre no es así disculpe pero no es así no hay necesidad de adjetivos calificativos peyorativos para tratarnos entre los hondureños independientemente incluso de que tengamos una posición totalmente distinta al momento de argumentar pero esto ya destruye mi interpretación la interpretación de la abogada yulisa la interpretación del abogado Joaquín ¿por qué? porque ya el poder del estado facultado para ello ya se ha pronunciado y ahora viene y cuál sería la posibilidad de que esta realidad objetiva constitucional cambie bueno salvo que el poder judicial cambie su línea jurisprudencial ¿no? y para eso se ocuparían que se vuelvan interponer acciones de inconstitucionalidad y se ocupan tres fallos en el mismo sentido para crear una doctrina constitucional y estamos bastante lejos para que eso suceda en la actualidad social política y jurídica del país bueno entonces para terminar y que el público que no sabe que dicen los artículos 311 y 312 de la constitución vamos a leer porque lo que está diciendo el fallo no perdón el argumento de Jorge Calix y Harry Dixon es que una ley secundaria como es la ley orgánica del poder legislativo con ese artículo 80 no puede estar sobre lo que ya dice la constitución de la república en cuanto al periodo en sus cargos del fiscal general y adjunto y recojo el antecedente cita la corte los recurrentes estos artículos porque esto se da en el contexto de la elección que en ese momento se iba a dar de la corte entonces decían que los magistrados no se podían quedar más tiempo el mismo argumento que establecen ahora con el tema de fiscal general y fiscal general adjunto dice el 311 los magistrados de la corte suprema de justicia sean electos por el congreso nacional con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros de una nómina de candidatos no menor de tres por cada uno de los magistrados a elegir presentada la propuesta con la totalidad de los magistrados se procederá a su elección en caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaran tantas veces como sea necesario hasta lograr el voto favorable de las dos terceras partes en fin esa sigue diciendo después del procedimiento luego el 312 las organizaciones que integran la junta nominadora será convocada por el presidente del congreso nacional a más tardar el 31 de octubre del año anterior a la elección de los magistrados debiendo entregar su propuesta a la comisión permanente del congreso nacional el día 23 de enero como plazo máximo a fin de poder efectuar la elección el día 25 de enero si una vez convocada la junta nominadora no efectuase propuestas el congreso nacional procederá a la elección por mayoría calificada de la totalidad de sus miembros más o menos es parte del proceso que también se sigue para la elección del fiscal general y fiscal adjunto las cosas están claras están muy claras no sólo eso si que había duda de que alguna ley lo estableciera no es una son cuatro instrumentos jurídicos incluyendo la constitución que la ley de ley es la ley del pueblo ¿no? a eso también ya hay un precedente jurisprudencial de la sala de lo constitucional entonces aquí el tema no es que no está regulado dentro del marco jurídico y que no está pronunciado por el poder judicial aquí el tema es un tema de ego y de capricho en el ejercicio del poder y eso es delicado bueno vamos a escuchar ahora la opinión de Joaquín Emejía Joaquín crees tú que ya con este recordatorio que nos hace el ministerio público de esa sentencia judicial nadie debería tener dudas que mientras el congreso no elija al fiscal general y adjunto Cibrián está legalmente llenando ese vacío de la falta de elección bueno en primer lugar yo estoy de acuerdo con mis colegas en el sentido de que la sala es la intérprete última y por tanto todas las demás interpretaciones que hayamos hecho yo en contrario incluso digamos no tienen un sentido jurídico en sentido estricto porque es la sala la que tiene la última palabra sin embargo las sentencias sirven para que la ciudadanía ejerza un control ciudadano sobre lo que está diciendo la sala y por eso es tan importante que la sala motive y argumente de por qué está diciendo eso y creo quizás esto más adelante podríamos hablarlo de la debilidad de las argumentaciones de la sala de lo constitucional que solo tiene tres considerandos uno es una cita larga y el otro donde dice el artículo 80 se aplica porque es constitucional y punto pero no hay una argumentación pero eso es un debate aparte pero yo quiero problematizar como investigador del problema de fondo que hay aquí yo creo que el análisis que estamos haciendo es en abstracto en el momento en que la sala de lo constitucional dicta esa sentencia estaba analizando ese conflicto jurídico en un momento de podríamos hablarle de normalidad constitucional ¿a qué me refiero? ¿y por qué estoy diciendo esto? porque hay que recordar que las sentencias constitucionales tienen efectos absolutos pero hay excepciones de esos efectos absolutos en el sentido y esto es parte del derecho constitucional porque cuando una sentencia no ha analizado todas las posibilidades de inconstitucionalidad de un enunciado normativo y no ha tomado en cuenta todas las hipótesis posibles al momento de la interpretación entonces se considera en esa excepcionalidad que existe una cosa juzgada relativa ¿a dónde voy con esto? en este caso sin ninguna duda yo en ese sentido después de lo que dice la sala me retracto en relación con mi opinión sobre lo que había dicho aquí en este programa sobre la Corte Suprema de Justicia de la elección porque la sala lo ha planteado ahí pero en relación con el fiscal general y su adjunto en este caso concreto cuando la sala dictó esa sentencia no tomó en cuenta un aspecto fundamental del debate y es que el proceso en que se eligió a Cibrián y a Chinchía estaba viciado constitucionalmente yo creo que aquí todo el mundo está de acuerdo que el artículo 233 dice claramente que el fiscal y su adjunto se va a elegir de una nómina de cinco personas candidatas propuestas por la junta proponente la pregunta es Chinchía fue elegido se vició el proceso o vamos a decir que el proceso no es el viciado solo es Chinchía no estamos hablando de institucionalidad o de constitucionalidad como habla Oliver que yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido la pregunta es desde hace cinco años acaso no estamos en una situación de anormalidad constitucional con Chinchía y Cibrián que forman parte de un proceso que viola abiertamente la constitución eso es lo primero y ese es el problema central no es otro porque con lo otro ya la sala lo dijo en una situación de normalidad pero en este caso no estamos hablando de una situación de normalidad y algo muy importante que creo yo hay digamos vicios de constitucionalidad que tienen un sentido débil en el sentido que así como el 80 verdad que uno podíamos decir si es constitucional otros podíamos decir inconstitucional y hay que esperar que la sala diga es inconstitucional como ha pasado ahora pero hay vicios de inconstitucionalidad que son tan fuertes que yo creo que no necesitamos que la sala de lo constitucional nos diga que se violó el artículo 233 cuando se eligió en ese proceso a Chinchía Cibrián fuera de la lista exactamente entonces la pregunta que debemos de hacernos aquí es y creo que de eso se trata al momento de debatir de problematizar la pregunta que debemos de hacer aquí es si aplicamos con efectos absolutos esa sentencia a este caso concreto por ejemplo el considerando 11 habla de que lo que se trata es de darle estabilidad constitucional a las instituciones pero acaso permitir que Cibrián y Chinchía continúen en sus puestos es garantizar estabilidad constitucional cuando existe una situación de inconstitucionalidad del proceso en el que fueron elegidos yo creo que esa es la pregunta que debemos de hacernos y en ese sentido ahí es donde yo planteo desde la doctrina constitucional que hay sentencias como estas que tienen efectos de cosa juzgada relativa ¿por qué? porque esta sentencia no toma en cuenta esta situación de inconstitucionalidad porque cuando hace el análisis jurídico que insisto es la última palabra que da la sala pero cuando hace el análisis jurídico lo hace de una manera abstracta tomando en cuenta el asunto de la corte suprema de ese momento pero obviamente no toma en cuenta la elección de Chinchía y de Cibrián en un proceso inconstitucional entonces creo yo que y pasó por ejemplo igual con lo de la sentencia de la reelección presidencial que tenía una motivación aparente se le llaman en los vicios de en los vicios que puedan tener las sentencias de la sala de lo constitucional ¿en qué sentido una tenía una motivación aparente? bueno porque se dijo que la reelección era o la prohibición era inconstitucional porque la reelección es un derecho humano yo recuerdo yo publiqué bueno dos libros uno en México y uno aquí sobre la reelección presidencial donde planteaba que no era así porque la reelección no es un derecho humano sino que es una modalidad de un derecho y la corte interamericana ratificó eso y por tanto esa sentencia de la sala de lo constitucional es una sentencia que violentó la constitución de la república y tuvimos lo que tuvimos con Juan Orlando Hernández y todo lo que implica eso entonces aquí creo yo que la pregunta central es ¿se puede aplicar a esa sentencia que establece que hay que garantizar la estabilidad pero cuando la situación de elección de Chinchilla y Cibrián del proceso fue inconstitucional abiertamente constitucional ¿qué hacemos entonces con esa situación de inconstitucionalidad del proceso en el que participó Chinchilla y Cibrián? eso es lo primero y creo yo que ese es un debate que hay que ponerlo sobre la mesa porque lastimosamente nadie lo pone hablamos de constitucionalidad de respeto de la legalidad bueno a mí me hubiera gustado que el ministerio público hubiera sacado un pronunciamiento cuando eligieron fuera de la lista violando el artículo 233 de la constitución ¿y dónde estaba? ¿dónde estaba la Fiscalía Especial de la Defensa de la Constitución? ojo ¿dónde estaba el propio Cibrián? porque de acuerdo con el artículo 375 constitucional en casos de violación a la norma todo ciudadano investido no de autoridad tiene el deber de colaborar en mantenimiento restablecimiento de su efectiva vigencia ¿dónde estaban? cuando se violó el artículo 233 abiertamente y esa violación es continuada y permanente no ha terminado porque es un vicio que hay ahí por tanto por tanto creo yo que la pregunta que debemos de hacernos es en nombre de la estabilidad constitucional ¿qué hacemos con esa situación de inconstitucionalidad de este proceso donde participó Cibrián? ¿lo vamos a dejar así entonces? me parece a mí que si vamos a hablar de constitucionalidad hay que poner todos los puntos sobre la mesa y creo yo también que bueno ya eso sería otro debate más interno cuáles son las salidas que son las que yo he considerado y sigo manteniendo pero así me parece a mí que la pregunta que debemos de hacer y este tipo de debates me parece a mí que eso es lo que tratan de plantear las respuestas porque las respuestas que tenemos que dar son aquellas respuestas que nos lleven a una mejor solución apegada a la constitución y a la vigencia de la constitución y aquí el problema de fondo es que aplicar esa sentencia con un efecto absoluto yo por eso planteo que tiene un efecto de cosa juzgada relativa porque aplicarla en nombre de la estabilidad constitucional implicaría profundizar y alargar una situación de inconstitucionalidad que se viene arrastrando desde hace 5 años cuando se violó abiertamente el 233 y a Chinchilla y a Cibrián los eligieron en un proceso completamente viciado pero es interesante yo quiero agregar algo es interesante lo que usted plantea Joaquín en el sentido de que primero tenemos 5 años o sea 5 años después venimos a decir que el proceso es inconstitucional la pregunta es ¿quiénes han realizado alguna acción para determinar la inconstitucionalidad del proceso que fue viciado? y 5 años hemos consentido de esa situación la segunda ¿quién cometió el vicio de constitucionalidad? fue el actual fiscal adjunto y el fiscal general ¿quiénes eligen incorrectamente? fue el Congreso Nacional no fueron ellos quienes eligieron es más el señor Chinchilla ni siquiera participó en el proceso ¿quién viene a cometer el error de nombrarlos? los señores diputados los señores diputados y ahora el discurso que nos dicen es ya ellos no pueden continuar durante 5 años permitieron que continuaran pero ahora ya no porque estamos estancados aquí y vamos a nombrar una comisión interventora vamos a hacer un montón de cosas tampoco es correcto el discurso en ese sentido es una posición constitucional la pregunta es que hacemos por ejemplo con esa inconstitucionalidad ¿qué se ha hecho? la pregunta sería ¿qué se ha hecho? en 5 años ¿qué se ha hecho para sanear esta situación de inconstitucionalidad en el sentido de que no se siguió el procedimiento para elección del fiscal se vulneró ¿quiénes lo vulneraron? los señores diputados del Congreso Nacional que fueron los que eligieron y en ese momento ellos eligen y la norma del artículo 80 de la ley del Congreso Nacional establece que quienes sean electos por el Congreso Nacional mantendrán su puesto hasta que no sean sustituidos es decir en aquel momento no encontraron sustitutos para el señor Chinchilla entonces lo dejaron a él en el cargo continúe en el ejercicio del cargo luego vienen y estamos en la misma situación actualmente entonces ¿qué ocurre? el artículo 80 le dice continúe en el ejercicio del cargo pero los argumentos de quienes esgrimieron en esta sala en esta sentencia de la sala constitucional el argumento era la 37 número 1 de la constitución de la república también ¿cuál es el artículo 37 del número 1? ser el derecho de elegir y ser electo que no es un derecho absoluto elegir y ser electo que todos los que quieran ser electos fiscales o ser electos magistrados deben de ser electos no es así eso no es absoluto eso es relativo entonces los fundamentos de fondo que se plantearon para establecer el argumento perdón la inconstitucionalidad del artículo 80 de la ley del congreso no también no tienen asidero jurídico tampoco lo tienen entonces el artículo 80 sigue vigente hasta el momento porque como lo decía el abogado Oliver nadie ha cuestionado ahorita su inconstitucionalidad porque los argumentos que se utilizaron en aquel momento no eran válidos según la corte yo lo comparto totalmente ese criterio y creo que en todo caso lo que deberíamos de hacer ahora es analizar durante estos cinco años hemos permitido esta situación y ahora vamos a venir con otra situación a decir no ya ellos no pueden continuar si durante cinco años se ha permitido que continúen todo este tiempo bueno pero bien lo dijo Joaquín yo voy a problematizar dice este tema yo te entiendo cuando tú dices problematizar problematizar entre juristas es a sacar el último argumento si lo hecho es correcto o es incorrecto y en eso estamos y se los digo que yo solo le hago la cabeza así escuchando y tratando de comprender los argumentos de los juristas aquí porque viene Joaquín y dice la pregunta debe ser dice se debe aplicar esa sentencia del poder judicial con vicios de constitucionalidad cuando chinchía y 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 fueron electos al margen de la lista que propuso la junta proponentes viene la la abogada yulisa aguilar plantea sus argumentos en en esencia pregunta y porque hasta ahora estamos problematizando quien quien lo hizo en los últimos años porque creía que el artículo 80 es la salida a resolver esta problemática pero bueno el debate está interesantísimo falta la opinión de Oliver Erazo ante lo planteado por por Joaquín Mejía después de la pausa comercial el tráfico es presentado por carriones como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo buenos días este es el tráfico vehicular a esta hora de la mañana aquí en frente a frente estamos ubicados precisamente en la 10 calle en Comayagüela en la primera segunda avenida un tráfico vehicular bastante pesado así que los conductores que se dirigen hacia el estadio nacional que vienen del barrio la concepción que vienen de los diferentes transportes de público de nuestro país se van a ver con este tráfico vehicular también a esta hora de la mañana le mostramos el tráfico vehicular el reporte del tráfico vehicular en la zona de el boulevard centroamérica un tráfico también bastante con embotellamiento vehicular a esta hora del día este es el reporte del tráfico en frente a frente tu nota es presentada por cooperativa elga la cooperativa número uno de honduras celebrando nuestro 58 aniversario llave sabión libre debe respetar fallo de la corte suprema de justicia fiscal cibrián debe continuar claro se se destaca esta expresión de llave sabión porque diputado de libertad y refundación libre debe respetar fallo de la corte suprema de justicia fiscal cibrián debe continuar embajadora dogu insta a trabajar por elecciones transparentes justas y creíbles embajadora dogu faltan más de dos años para las elecciones y qué es lo que sospecha qué es lo que sospecha la embajadora dogu ahí está el interés de esta declaración miren ya todos los que estamos aquí somos mayores leemos 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 mucho y trabajamos en toda esta actividad para comprender mejor la realidad social política y económica del país cualquiera puede decir embajadora dogu y por qué usted está hablando de eso si faltan más de dos años para el proceso electoral general un poquito menos para el primario ah bueno yo les explico qué sabe la embajadora dogu que es correcto miren que aquí escucho una respuesta la de la abogada yulisa guilar que no hay reformas dice no hay las reformas electorales que nos han dicho el tiempo avanza y no hay esas reformas embajadora dogu insta a trabajar por elecciones transparentes justas y creíbles en la medida que se materialicen las reformas que la ciudadanía viene exigiendo y la comunidad internacional sugiriéndole a honduras vamos a tener transparencia en ese proceso pero si no hacemos esas reformas ahí está el temor de la embajadora dogu qué interesante así que si usted quiere saber más del contenido de estas noticias de estos titulares porque hay más titulares ahí le invito a que entre de inmediato a tunota.com hoy en tu nota fue presentada por cooperativa elga la cooperativa número uno de honduras celebrando nuestro 58 aniversario el tema del día y entonces se respetan o no las sentencias judiciales redes sociales es presentada por óptica la curazao celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas lleva tus aros al dos por uno gracias por compartir su opinión a través de redes sociales damos lectura Ismael Ochoa recordemos que esa corte suprema pasada estaba justo a la medida del narco gobierno anterior y que muchos de los cuales se encuentran en la vil impunidad por ende en ningún momento les va a convenir elegir a un nuevo fiscal dejen de jugar con el pueblo de esa sinvergüenzada buenos días la ley y sentencia son claras durante años se viene ir respetando nuestra constitución y demás leyes pero en la actualidad Libre y Luis Redondo se están pasando las leyes por los pies interpretando todo a su manera basta ya en el 2025 se van Santiago Guevara toda la oposición ligada a la corrupción quiere que siga Cibrián como fiscal general Henry Smith el abogado amateur Luis Redondo debería de disculparse por incitar al odio y la división del pueblo hondureño que peligrosas son las sentencias por ejemplo la que habla sobre reelección y el antecedente que creó con la dictadura de Jo Libre hará uso de ella comparte televidente continúe usted compartiendo su opinión para que no no haya suspicacias lee bien esa última línea tú lees bien lo que pasa que hay veces que uno se confunde en la lectura dice candidatura que peligrosas son las sentencias por ejemplo la que habla sobre reelección y el antecedente que creó con la candidatura de Jo candidatura Libre hará uso de ella sí gracias continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales y a través de nuestro whatsapp redes sociales fue presentada por óptica la curazao celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas lleva tus aros al dos por uno miren yo yo presiento que ya está haciendo una cátedra este debate y va a terminar siendo una tremenda cátedra este debate para mejorar nuestros criterios jurídicos en torno a lo que está pasando solo quiero resumir por qué te te retractaste ese joaquín de qué te retractaste bueno porque yo en un programa aquí dije que la corte suprema de justicia no podía seguir porque la constitución era clara que decía 7 años y que no se podía aplicar ese artículo 80 pero la sala de lo constitucional dicta una sentencia donde declara la constitucionalidad entonces obviamente aunque yo sea un intérprete privado de la constitución pero me tengo que someter a lo que dice la sala por eso es que aclaré eso al principio yo estoy de acuerdo con la que ha plantado Oliver y Ulissa pero obviamente donde planteo el punto es con el tema de el caso concreto hoy Chinchilla y Sibrián de la continuidad de las implicaciones que tiene y por eso hablo de que esa sentencia tiene efecto de cosa juzgada relativa porque no se toma en cuenta en el momento del análisis esta situación de inconstitucionalidad que estamos desde hace 5 años y ese es el problema que hay que resolver y tú te preguntaste ¿debe aplicarse esa sentencia en este caso? claro por eso decía yo que tiene un efecto de cosa juzgada relativa porque no se tomó en consideración una cuestión fundamental para determinar si Sibrián puede continuar o no miren que eso que está diciendo Joaquín no se parece en nada la pregunta que formula frente a frente en frente a frente la pregunta es y entonces se respetan o no las sentencias judiciales tú dices que se deben respetar pues cuando tienen el carácter absoluto se deben respetar pero en este caso dice ¿se debe aplicar esta sentencia? en este caso concreto yo lo que digo es la sentencia como tal de aquí al futuro en temas de elección de la corte suprema del ministerio público ya la sentencia es clara que es el 80 el que hace el desarrollo constitucional claro pero eso es una situación de normalidad constitucional aquí el asunto es que estamos en una situación de anormalidad constitucional desde hace 5 años porque se violó abiertamente el 233 al momento de este proceso de elección en el que participó Sibrián y la pregunta es entonces si decimos que esta sentencia tiene un efecto de carácter absoluto a todo incluido a este proceso ¿cómo queda entonces esa violación de la constitución que continúa mientras Sibrián que formó parte de un proceso viciado? La opinión de Oliver Heraso ante este planteamiento del doctor Joaquín Mejía Perfecto Joaquín ha traído a la mesa una tesis muy progresista del derecho constitucional que también hay que analizarla a la luz de la realidad como dice Joaquín o sea ¿qué hacemos ahora? y eso es importante que hacemos ahora pero primero quiero ubicarme en el análisis que decía Joaquín decía bueno que la motivación de esa sentencia que lo hace esbozar vamos aquí y decir creo que es relativo a la aplicación lo primero las normas son o constitucionales o son inconstitucionales así de sencillo no hay relatividad media entre que algo sea constitucional o que sea inconstitucional y no miremos y es que aquí es importante lo que trajiste esa discusión Joaquín porque tú hablas de insuficiencia en la motivación por ejemplo de la sentencia de la corte que eso te hace arribar al puerto de la relatividad no 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 de la cosa juzgada relativa sí pero no es eso para que no se confunda no 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 entonces vámonos concretamente a la literalidad de la sentencia de lo que dice por ejemplo considerando 11 ¿por qué la sala argumenta que es constitucional ese artículo 80 de la ley orgánica de poder legislativo? mire lo que dice considerando 11 que el artículo 80 de la ley orgánica de poder legislativo prevé situaciones excepcionales y provisionales la gran pregunta y aquí ¿cuándo hemos estado en una estabilidad constitucional? cuando los poderes han respetado la constitución y el principio de legalidad no es de hoy venimos arrastrándonos de este gobierno este gobierno le está poniendo las cerezas al pastel pero esto venimos arrastrándolo y tampoco lo vamos a negar hemos tenido una inestabilidad constante en el tema de constitucionalismo mire construyendo un modo de mantener la estabilidad y continuidad de las instituciones del estado dice la corte la sala y el estado mismo es ahí donde se justifica la publicación de la embajadora de Estados Unidos y usted acaba de decir faltan dos años para las elecciones sí pero si no se comienza a proteger la garantía los derechos y las libertades puede hacer que dentro de dos años estemos en otra realidad social de violación a la constitución desde el poder y por el poder entonces que sigue diciendo la sala de las que el Congreso Nacional de la República hace su elección y nombramiento de los titulares dando así una solución en el caso que la Cámara Legislativa no pueda llegar al nombramiento de los sustitutos que es el caso que está sucediendo en este momento no se termina de lograr de construir los consensos entonces estamos acá los impetrantes personalizan la situación en el caso del nombramiento de los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia por lo que siguiendo el contenido de ese orden de ideas el contenido del artículo 80 desarrolla preceptos constitucionales como el 1 el 4 37 377 y 312 solo lo voy a interrumpir por la siguiente razón porque la pregunta ha sido formulada de manera sencilla y directa puede aplicarse una sentencia como esta que está diciéndonos que mientras no haya fiscal general y adjunto electo Cibrián debe quedar ahí en el ministerio público cuando hubo vicios de constitucionalidad en la elección de Oscar Fernando Chinchía y Daniel Cibrián esa ha sido la pregunta formulada por Joaquín Mejía ¿qué hacemos con eso? puede aplicarse esta sentencia a esto que estamos discutiendo en este momento puede aplicarse dice esa sentencia cuando Cibrián y Chinchía fueron electos de manera arbitraria violando la constitución porque no estaban en la lista de los propuestos por la junta proponente Chinchía no estaba Cibrián sí pero participó en el proceso que he viciado puede aplicarse la sentencia puede aplicarse la sentencia porque no sólo deriva de la constitución y del mandato del ministerio de la ley sino también porque tenemos la sentencia que es la pregunta central suya y por qué de ese fundamento de que sí se debe aplicar porque estamos ante situaciones extraordinarias y mire lo que dice la sala aplicando la correlación de derechos artículo 62 constitucional los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás mis derechos están limitados por sus derechos los derechos de Joaquín por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático subrayo desenvolvimiento democrático y qué es lo que hace la sala la sala lo que hace es apegarse al espíritu del constituyente patrio que en el preámbulo de la constitución y que creo que en un programa usted me permitió leerlo y le vuelvo a pedir la autorización para hacerlo mire lo que dice el preámbulo de la constitución vamos a ver dice nosotros los diputados electos sigue leyendo para qué decretan esta constitución para que fortalezca y perpetúe un estado de derecho que asegure una sociedad política económica y socialmente justa para que firme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre como persona humana dentro de la justicia la libertad la seguridad la estabilidad el pluralismo la paz la democracia representativa y el bien común entonces yo le contesto a un joaquín sobre la tesis que trae acá la discusión y qué hacemos con el periodo renovado de inconstitucionalidades por ejemplo de una junta directiva ilegal de un procurador nombrado también sin los requisitos constitucionales cuando tenemos publicaciones de leyes que no terminaron el proceso de formación de la ley entonces qué hacemos cuando no se respetan los coros establecidos en la constitución porque son antojadizos a ver cómo cuento yo o cómo cuenta el diputado redondo ahora bien si hacemos una retrospectiva a la elección en aquel momento yo me recuerdo que el abogado Cibrián igual que el abogado barrientos en aquel proceso de selección fueron los mejores calificados entonces hay otro tema todavía más complejo en el tema de tu tesis Joaquín que no puede aterrizar quién nacional e internacionalmente impugnó ese proceso nadie nadie lo impugnó quién ha impugnado la junta ilegal del señor redondo y mira hasta dónde llega este tema acá porque ese precisamente es lo que nos tiene en el debate de aplicar un artículo que lo que asegura es la perpetuidad del estado de derecho la estabilidad lógicamente lógicamente hay muchas tesis en materia de derecho político y constitucional que a mí también me llaman la atención como te llama la atención a ti y a través al mente pero que positiva y objetivamente no las podemos llevar dentro del marco constitucional y legal aún permita para cerrar aún y cuando tenemos un control convencional que forma parte del bloque de constitucionalidad pero ahí también está la norma el artículo 1 y el artículo 2 de la convención americana sobre derechos humanos y le dice claramente que todas las reformas que deben de hacer para adecuarse a la convención deben de seguir el procedimiento constitucional de los estados entonces lógicamente aquí lo que debe de darse es una madurez en la clase política para poder avanzar entonces ahorita lo dijo la embajadora de estados unidos mañana lo va a decir otro representante de la comunidad internacional aseguremos los derechos las libertades y las garantías ¿cómo se hace? se hace respetando el texto constitucional y respetando las sentencias que dicta el poder judicial bueno mira que ahora oliver erazo ha introducido otro otro punto revolvente del acontecer nacional y qué hacemos dice con la ilegalidad de la presidencia de Luis Redondo es que ya antes se había planteado Joaquín y se puede aplicar debemos aplicar esa sentencia en el caso específico de ahora dice cuando tiene vicio de constitucionalidad ya que Oscar Chinchía fue electo sin que estuviera en la lista de los proponentes Yulisa Villanueva quería agregar un elemento adicional Aguilar usted siempre me cambia el apellido Yulisa Aguilar fíjese que es interesante la sentencia tenemos que ver a qué se debe aplicar no es a una realidad de hecho la sentencia no se aplica a un caso concreto se aplica a un artículo de la ley o sea la sentencia me dice el artículo 80 de la ley del Congreso Nacional no es inconstitucionalidad no es inconstitucional eso es lo que me dijo la sentencia entonces qué es lo que significa esto que ese artículo 80 sigue vigente porque no hay ninguna otra sentencia posterior que haya dicho lo contrario entonces el argumento de Joaquín es el siguiente si el abogado Chinchía hubiese sido electo dentro de una nómina de cinco de cinco candidatos el proceso de elección hubiese sido correcto entonces a él se le hubiera aplicado perfectamente el artículo 80 y él podría continuar eso es el argumento entonces desde ese punto Cibrián el abogado Cibrián participó en ese proceso de nómina de la junta proponente en aquel entonces fue electo dentro de la nómina y él sí fue electo correctamente quien no ha sido electo correctamente fue en palabras de Joaquín el abogado Chinchía entonces se le aplica al abogado Cibrián al artículo 80 porque él fue electo constitucionalmente correctamente sí se le aplicaría porque ese artículo 80 no está viciado pero además hay que agregarle otros tintes a la situación y es que después y eso sí me gustaría a mí traerlo a colación más allá de la justicia constitucional que tenemos el artículo 80 de la de la constitución de la ley del congreso que establece que deben de continuar en el ejercicio del cargo tenemos el artículo 18 de la de la ley del ministerio público que establece efectivamente no sé si lo podemos poner por ahí el artículo 18 que establece que el adjunto sustituirá al titular en sus ausencias ok no dice en qué tipo de ausencias temporales y definitivas en este caso hay una ausencia definitiva el abogado Cibrián fue electo correctamente y él debe de cubrir la ausencia definitiva del propietario clarísimo el artículo 18 pero veamos también el artículo 500 me gustaría traer el artículo 500 del código penal porque esto es interesantísimo recordemos que el artículo 500 fue posterior a a todo esto y entró apenas en vigencia en el año 2020 entonces es del año 2017 y el artículo 500 establece una obligación de los funcionarios de permanecer en el cargo vea que el párrafo tercero de este artículo establece el delito de prolongación las funciones públicas que implica esencialmente que en la misma pena del artículo anterior que es una pena de inhabilitación especial debe castigarse quien continúa desempeñando el cargo de empleo en el que hubiera sido electo en el que hubiera debido cesar de acuerdo a la ley pero no es el caso que nos ocupa porque el artículo 18 de la ley del ministerio público obliga al adjunto a asumir el cargo en ausencias temporales o definitivas del fiscal general y el artículo y el mismo artículo 500 en su segundo párrafo establece claramente el funcionario empleado público que abandona su cargo sin haberse admitido la renuncia al mismo debe ser castigado con una pena de inhabilitación especial de uno a tres años y multa de 100 a 300 lempiras este artículo incluso implica que si la persona si el señor Daniel Cibrián saliera del cargo lo abandona y deja céfalo el ministerio público incurriría en una responsabilidad penal entonces hay algo más no solamente el artículo 80 el artículo 80 se aplica porque quedó vigente nadie lo ha cuestionado no existió después un recurso de inconstitucionalidad la sentencia que estamos hablando esa sentencia ha permanecido durante todo este tiempo y luego en ese sentido tenemos también la ley del ministerio público el artículo 18 el artículo 233 de la constitución de la república que obliga también al adjunto a sustituir al titular y este artículo 500 entonces tenemos efectivamente todo ese conglomerado de leyes que nos dice si debe continuar la persona que es adjunto actualmente muy bien miren porque debemos también pasar a otras aristas hubo vicio constitucional en la elección de Oscar Fernando Chinchilla para usted así si hubo vicio constitucional en la elección de Oscar Fernando Chinchilla si hubo ya lo ha dicho Joaquín que si hubo vicio constitucional porque no estaba en la lista el congreso lo eligió fuera de la lista que le envió la junta proponente bueno y aquí viene la pregunta clave en este segmento y con este tipo de cosas donde inclusive ya terminó su periodo Oscar Fernando Chinchilla que se debe hacer bueno yo en lo particular creo yo que si hemos estado hablando de leyes etcétera pero no hemos hablado de la ley suprema que es la constitución y me parece a mí que es importante aclarar qué tipo de norma constitucional es al artículo 233 que habla de que el fiscal general y su adjunto van a durar en sus cargos cinco años y perdonen si me soy un poco técnico pero hay que recordar que la constitución tiene diferentes clases de normas hay unas normas que son institutivas o disposiciones institutivas o organizacionales que son aquellos artículos que crean instituciones o organizaciones el artículo 310 17 es un ejemplo donde habla de que se crea al consejo de la carrera judicial y de la judicatura es decir que ese artículo se va a aplicar hasta que realmente el congreso cree esa norma y ahí está luego está una segunda una segunda clase de disposiciones en la constitución que son las programáticas o directivas que son aquellas que establecen lineamientos de acción de cara al futuro para el legislador por ejemplo el artículo 363 constitucional que habla de los ingresos fiscales habla de que en el futuro los ingresos fiscales pueden cambiar y por tanto esa aplicación de esa normativa va a depender de los ingresos que hay en el futuro y luego están las disposiciones normativas que son de dos tipos unas son aquellas normas preceptivas u obligatorias de carácter no inmediato como cual el artículo 145 de la constitución que habla del derecho a la salud es decir que hasta que se reúnan ciertas condiciones ese derecho se va a aplicar pero no de manera inmediata sino que de manera progresiva pero luego están las normas preceptivas u obligatorias de carácter inmediato que lo que regulan son conductas son reglas es decir se cumple o no se cumple como un ejemplo de ellas el artículo 233 que dice que van a durar en sus cargos cinco años eso es lo primero entonces la pregunta es ante esta situación de inconstitucionalidad que venimos arrastrando desde hace cinco años ¿cuál es la resolución más idónea para garantizar la supremacía constitucional que está en el artículo 320 y además para garantizar el artículo 375 que la constitución no pierde vigencia bueno entonces esa norma 233 que tiene un carácter de aplicación inmediata se aplica de manera automática en el sentido que esta situación de inconstitucionalidad en que ha estado Chinchilla y Cibrián cesa porque ya pasaron cinco años y cesa de manera automática y por tanto se aplica el artículo 18 de la que habla Yulisa que es el director de fiscales el que debe asumir eso se llama estabilidad constitucional porque la norma constitucional es suprema es decir se garantiza su supremacía para que no continúe más de cinco años esa situación de inconstitucionalidad primero y segundo se garantiza la estabilidad del ministerio público cuando la ley especial el artículo 18 dice que el director de fiscales puede suplir al fiscal general y su adjunto en su ausencia y aquí es importante señalar algo también que cuando uno tiene este tipo de antinomias o lagunas o sea cuando hay contradicciones entre normas se aplican varios criterios el criterio jerárquico es decir que se aplica la norma suprema frente a la secundaria el criterio de especialidad entonces aquí la pregunta en este caso concreto donde tenemos a un proceso viciado desde hace cinco años ¿qué norma se debe aplicar? ¿la norma especial o la norma general? la norma general es el artículo 18 de la ley del ministerio público en este sentido para garantizar la supremacía constitucional para cortar estos cinco años de gravedad de vicio constitucional la constitución el artículo 233 como una norma preceptiva u obligatoria de carácter inmediato cesa de manera automática a los cinco años a estas dos personas en este contexto de inconstitucionalidad y se aplica la ley especial el artículo 18 que planteaba Yoliza el director de fiscales ahí tenemos la estabilidad constitucional y no permitimos que continúe esta situación de inconstitucionalidad de un proceso en el que participó Cibrián y que no cumplió con su deber que hable el artículo 375 como una figura investida o no de autoridad para adoptar medidas para que se mantuviera la vigencia de la constitución a mi me parece que esa es la salida en este caso concreto yo no estoy y yo creo que estamos de acuerdo aquí que hay una sentencia que declara la constitucionalidad del 80 eso creo que está fuera de debate el debate aquí es cuál es la mejor solución para garantizar la supremacía constitucional la estabilidad y cortar este vicio de inconstitucionalidad de hace 5 años y último me parece a mí también bastante peligroso señalar que ese artículo 233 que dice que van a durar en sus cargos 5 años no se aplique y que dependa su vigencia de la buena voluntad de dos personas en el sentido de que renuncien o no o sea que un artículo constitucional que dice que duran en sus cargos 5 años dependa su aplicación de la buena voluntad de si renuncian o no a mí me parece bastante grave y además donde queda la naturaleza normativa y el principio de inmediatez que caracteriza no la constitución hondureña únicamente a todas las constituciones a la luz del artículo 320 por ejemplo 18 que son la supremacía constitucional y convencional o el artículo este último el 375 que plantee y vuelvo y con esto termino creo yo que no podemos dejar fuera del debate esa situación de inconstitucionalidad y frente a esa situación hay que presentar las salidas que si garanticen lo que dicen mis colegas el tema de la estabilidad constitucional etc porque creo yo también que no podemos confundir lo que pasa es decir la norma con lo que pasa en la realidad porque si fuera así entonces realmente esto sería más ya más que una lastimosamente parece una jungla por toda la polarización que hay y todas las problemáticas y afortunadamente se dan este tipo de debates que yo creo que son de alturas estemos de acuerdo o no pero que estamos planteando soluciones y cuál es la solución final cuál es la finalidad de la constitución lo dice el artículo 1 ser un estado de derecho y el estado de derecho el primero lo primero ya lo decía Oliver el principio de legalidad que implica respeto a la legalidad pero la primera legalidad que se respeta la constitucional y para garantizar esa supremacía de la norma suprema hay que reconocer que el artículo 233 en una situación como esta de normalidad constitucional se le debe reconocer su carácter preceptivo u obligatorio de carácter inmediato y que de manera automática se van a los cinco años y se aplica la ley especial artículo 18 para garantizar la estabilidad para parar esa situación de inconstitucionalidad y el director de fiscales asuma como lo dice el artículo 18 para Joaquín Mejía el director de fiscales debería estar llenando ese vacío que tiene el hecho de que no se haya electo todavía al fiscal general y adjunto ¿hay alguna coincidencia? pues mire aquí el punto toral es que Joaquín lo que establece es que todo el proceso de elección de Daniel Cibrián y del abogado Chinchilla fue viciado y él lo incluye el vicio para ambos pero a mi criterio personal el vicio más bien solamente abarcaría al señor Chinchilla porque él fue electo incorrectamente pero el señor Daniel Cibrián no fue electo incorrectamente él sí participó en el proceso entonces no podemos extender me parece el vicio a ambos y considerar que todo el proceso fue viciado cuando Daniel Cibrián sí participó sí se sometió al proceso de selección y sí fue nominado y eso creo que es el tema de debate en cuestión en el punto que plantea Chinchilla ahora ¿qué debemos hacer? llame Chinchilla perdón Joaquín ¿qué debemos hacer? ahorita ya cesó la situación de inconstitucionalidad que dice Joaquín porque el señor Chinchilla se ha retirado quien queda vigente es Daniel entonces al estar el señor Cibrián en el ejercicio de sus funciones siendo electo correctamente porque él sí participó en todo el proceso entonces obviamente la situación de inconstitucionalidad del Ministerio Público sí continúa Don Oliver bueno vamos a ver hay puntos coincidentes incluso en lo que nos ha planteado Joaquín primero Joaquín habla de una cosa juzgada relativa bueno si partimos de eso entonces y tomamos la tesis de la colega de la magistrada entonces tendríamos también un proceso de elección de fiscal general de fiscal general de acunto viciado relativamente porque el vicio únicamente caería en el fiscal general Oscar Cinchilla eso es por un lado segundo aquí el tema es que no hemos discutido o sea no está traído en el debate si se les acabó o no se les acabó el periodo para el que fueron electos eso está claro el tema es qué pasa qué sucede si habiéndose vencido el plazo no se han electo las nuevas autoridades vamos a caer en una confrontación social por eso no para eso está el poder judicial y el poder judicial lo que ha hecho es agarrar el espíritu del constituyente patrio del 82 producido luego en un artículo y luego desarrollado en la ley ordinaria para generar esa correlación de derechos y ese equilibrio o sea nos guste o no si esa elección relativamente viciada ¿quién la impugnó? ¿quién la impugnó? en el orden nacional y en el orden internacional nadie además además nos guste o no tenemos un marco constitucional y un marco de ley ordinaria que nos ordena regirnos a ese marco las teorías son buenas son muy atractivas pero solo son teorías para llevar la teoría al texto positivo de la constitución y objetivo de la constitución y de las leyes se debe de dar un proceso democrático y ese proceso democrático conlleva lógicamente el derecho activo y pasivo de elegir y ser electo y de que todos podamos fíjese bien participar en esa toma de decisiones y es ahí donde Joaquín y me alegra muchísimo que ella bueno en cuyo caso yo mi tesis es que no el fiscal general dice Joaquín no el fiscal general adjunto pero si el director de fiscales ok si lo dice muy bien porque está dentro del mismo marco de los instrumentos jurídicos como hemos estado señalando informándole al pueblo hondureño que irrumpe totalmente con aquella tesis que andaban esbozando que iba a ser el fiscal de la unidad de Uferco que salen con unas cosas le voy a decir algo realmente que hasta pero eso ya está aclarado claro queda usted así y dice bueno pero eso ni siquiera es objeto del debate pero le digo hay puntos coincidentes dentro del análisis abstracto de la norma como tal y que no se salen del encuadre y que llegamos al mismo puerto tenemos que respetar la sentencia y debemos de aplicarla nos guste o no nos guste bueno el actual director de fiscales es el abogado José Mario Salgado verdad el abogado José Mario Salgado según la tesis de Joaquín él debería estar en este momento al frente del ministerio público abogado José Mario Salgado pero los otros juristas presentes sustentan su opinión jurídica de que el subdirector o el fiscal general adjunto el fiscal general adjunto Daniel Cibrián legalmente está llenando ese vacío que dejó Chinchía al irse a la corte centroamericana y legalmente en función del espíritu del artículo 80 de la ley orgánica del poder legislativo bueno vamos a dejar esto así pero pero me dejó me dejó inquieto el abogado Oliver Heraso estamos arrastrando la ilegalidad de la presidencia del congreso nacional Joaquín Mejía nos dice y miren como las cosas se van complicando en Honduras que desde hace cinco años venimos arrastrando un vicio constitucional con la elección de Oscar Fernando Chinchía porque no estaba en la junta proponente y aún así lo eligió el congreso nacional y reflexionaba al escuchar a Oliver Heraso venimos arrastrando el mismo problema con Luis Redondo en la presidencia del congreso nacional es ilegal Luis Redondo en la presidencia del congreso en mi criterio subjetivo si y usted no me no me quisiera pronunciar sobre ese tema porque realmente es bastante complejo tiene muchas aristas respecto de si es legal o no me preocupa más las consecuencias de lo que pueda decidirse a futuro para todo lo que se ha hecho ahora pero mire que es un escenario bastante parecido al que estamos analizando mire como estamos analizando cosas que debimos resolver hace algunos años exactamente la elección del fiscal general fuera de la lista del proponente preguntamos de nuevo alguien ha impugnado que se ha hecho la corte no lo ha definido que se ha hecho no ha resuelto en el fondo esos recursos para ti es ilegal la presidencia de Luis Redondo desde mi análisis no y de hecho yo estoy de acuerdo con Yulisa que no se puede decir no esto requeriría varios programas incluso de hecho yo publiqué un artículo en una revista argentina bastante largo sobre la legalidad o no de la de la de la presidencia bueno de la junta directiva en general y mi conclusión obviamente aquí no va a bastar para decirlo mi conclusión que no en ese análisis obviamente es un análisis técnico jurídico que es debatible que puede estar equivocado pero creo yo que lo importante de este asunto es que es uno de los problemas que hay aquí en el país y por eso me alegra que podamos estar con Yulisa y con Oliver debatiendo estos asuntos y además con altura y con tranquilidad sin exaltarnos ni nada porque es parte de la democracia el asunto es que aquí se suele digamos afirmar cosas y quedarse ahí es decir y se termina el debate cuando debería de comenzar y creo yo que cuando uno afirma tiene que dar argumentos de por qué estoy afirmando eso sean correctos o no pero es parte del debate lastimosamente creo que no es posible como bien dice Yulisa poder dar todos los argumentos para poder decidir y determinar si la junta directiva es legal o no porque tiene muchísimas aristas que es necesario analizar puntualizo dos hechos materiales de contenido constitucional del por qué de mi tesis lógicamente subjetivas es mi criterio en la corte no ha dicho nadie cuando la corte dice todo lo contrario haría lo que hace el abogado aquí me retracto como profesional y como académico primera pregunta quien juramentó a la presidenta de la república la corte suprema de justicia segundo quien juramentó al nuevo pleno de la corte suprema de justicia acaso los 15 magistrados no se dieron vuelta para que fuera el pleno porque en aquel momento se discutía el tema de la legalidad y para no contaminar precisamente la legitimidad y la legalidad del poder ejecutivo lo hizo una juez y para no contaminar y deslegitimar todo el proceso y la elección de los honorables magistrados del nuevo poder judicial lo hizo el pleno y como dice Joaquín hay muchísima muchísima teoría muchísima doctrina muchísima tesis que dicen sí que dicen no pero si lo miramos y encuadramos dentro del texto constitucional y lo que nos exige las normas constitucionales los hechos hablan por sí solos lo que pasa es que el problema es que los hechos son a veces complejos por ejemplo usted señala que quien quien juramentó a la señora presidenta legalmente constitucionalmente mi pregunta es correspondía que una jueza de letra de sentencia que no es tampoco de letras juramentara a la señora presidenta quien debía juramentar acaso la corte suprema no tenía presidente acaso la corte suprema no tenía quien juramentara a la señora presidenta en ausencia del presidente del congreso nacional nuestra constitución y volvemos a los vicios de inconstitucionalidad establece la secuencia de quienes deben de juramentar y no en ausencia y no en ausencia porque no no es cierto que estaba ausente el presidente del congreso ahí estaba no estaba ausente el presidente del congreso si podemos decir que don Luis Redondo es el presidente del congreso no estaba ausente el señor Rolando Argueta que era en aquel entonces presidente de la corte suprema le guste o no le guste a quien a cualquier persona si él era el presidente de la corte suprema no le correspondía a él juramentar a la señora presidenta si no estaba la señora el señor presidente o presidente del congreso nacional entonces por qué buscamos un juez de letras cuando tenemos al presidente de la corte suprema entonces miremos aquí que todos estos conflictos que nos están generando y que nos tienen este debate es las interpretaciones subjetivas que cada quien realiza de la legalidad pero hay un puntito clave abogada Yulisa Aguilar mientras estamos viendo el video de esa juramentación aquí el punto clave y la pregunta rigurosa es por qué estando ahí el presidente del congreso nacional fue una jueza que juramentó a la presidenta Xiomara Castro eso se ha debatido que no no confiaban en la legalidad de la presidencia de Luis Redondo y para no tener repercusiones a futuro legales mejor que fuera una jueza que juramentara a la presidenta pero eso significaba tampoco que no se confiaba en la legalidad del presidente de la corte suprema que debía constitucionalmente juramentar en ausencia de la presidencia de la corte del congreso nacional eso implicaba también o sea hay mucho como lo que yo quiero expresar es que nosotros tenemos aquí un problema de interpretación subjetiva de las normas entonces cada quien viene e interpreta a su leal saber y entender y como lo desea y si usted si nosotros observamos la historia de los últimos años nos daremos cuenta de que quienes nos meten en estos embrollos son nuestros congresistas porque si ellos ya hubiesen puesto de acuerdo y hubiesen electo al fiscal este problema no lo hubiésemos tenido si no hubiesen hecho esa situación que ocurrió con la elección de la presidencia del congreso nacional tampoco hubiéramos estado en este dilema que nos falta construir educación y cultura democrática pero estaríamos omitiendo problemas o vicios constitucionales sin resolverlos lo que estaba planteando Joaquín Mejía está bueno que estas cosas se digan ahora viene el abogado Heraso y dice que a la presidenta para argumentar él por qué cree que no es legal la presidencia de Luis Redondo primero dice no la juramenta él sino que ponen a una juez segundo y yo quiero que la producción me busque ese video dice que cuando fueron juramentados todos los 15 magistrados de la corte suprema de justicia actuales le dieron la espalda a Luis Redondo yo no sé si todos no le dieron la espalda a Luis Redondo sino que se pusieron enfrente enfrente de los congresistas como diciendo ustedes nos van a juramentar lo hicieron al unísono todos los entonces no es bueno omitir estas cosas porque al final miren lo que pasó o lo que está pasando con Fernando Chinchilla cinco años después cuando ya ni siquiera está en la fiscalía estamos debatiendo el vicio constitucional de su elección ahora un momento voy a la pausa porque me estoy atrasando con las pausas y luego me pidió la palabra también Joaquín me la está pidiendo Oliver Erazo y no digamos también la abogada Yulisa Aguilar me disculpa no se preocupe es que a ambas las estimo mucho a ambas las estimo entonces ha venido más Yulisa Villanueva y yo me quedo con eso de Yulisa Villanueva sí gracias Continuamos dando lectura a sus mensajes José Luis Boncada comparte las sentencias de la Corte Suprema son objetivas y no puede ser personalizada son de carácter general el abogado Mejía parece quiere estar sobre la sala y decirle cómo pronunciarse Roberto Díaz Alcerro el señor Mejía agregó un insumo sobre la ilegalidad de los fiscales es mejor hacer a un lado ese insumo porque entonces se va a agregar la ilegalidad del presidente del Congreso Nacional para solventar este caso y si quieren resolver el asunto lo mejor es que se elijan al fiscal por sorteo Alex Campos buenos días licenciado los argumentos que esgrimen desde el oficialismo están fuera de lugar y tiempo para salvar la democracia se necesita más democracia no es a patadas que se escoge esta es la misma sala constitucional que le fueron destituidos cuatro magistrados por el partido nacional en 2012 esta Corte Suprema de Justicia del periodo permitió la reelección ilegal de Jo lo salomónico es que la nueva sala se pronuncie Kimberly Hernández no más políticos sobornados queremos líderes honestos continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales redes sociales fue presentada por Optical Acuraçao celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas lleva tus aros al 2x1 ustedes han hecho un buen debate a mi me agrada tenerlos hoy y ojalá que tuviéramos más tiempo porque ha estado interesante el debate y me hace reflexionar sobre esos vicios de constitucionalidad que arrastramos desde hace años pero sin tener para nada el conocimiento de ustedes la Suprema no ayuda a resolver estos problemas porque se tarda se tarda demasiado es increíble es increíble miren lo que estamos debatiendo hoy un vicio de constitucionalidad desde hace 5 años esto de redondo indistintamente de si usted cree que es legal o ilegal la presidencia desde cuando estamos debatiendo esto desde cuando estamos diciendo que por qué no fue juramentada la presidenta por redondo porque no estaba convencida ni él ni Mel ni ella ni Mel en la legalidad de la presidencia de Luis Redondo y para no tener problemas legales a futuro le pidieron a una jueza de sentencia viene la abogada ahora y dice que no es una jueza de sentencia la que tenía que juramentar a la presidenta sino de letras primero el presidente de la corte si, si correcto entonces viene Oliver y nos recuerda aquí la elección del actual procurador general de la república miren cuántas cosas en la que no hay certidumbre no hay certeza que son legales el país va arrastrando 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 hasta que llegan coyunturas en que todo estalla y el país entra a crisis tenemos una crisis claro que tenemos una crisis tenemos una crisis pero bueno me está escribiendo Fernando Honduras hay mucha gente no hay duda que de que el derecho constitucional es el derecho político por excelencia del estado pero todas las interpretaciones individuales como la de Joaquín serán subjetivas mientras no sean incorporadas en un recurso de inconstitucionalidad que sea declarado con lugar por la corte suprema de justicia los criterios individuales negándole valor jurídico a las sentencias de los jueces es la enfermedad que pone en precario la vigencia del estado de derecho tenemos derecho a expresar nuestros criterios personales pero las sentencias de los jueces se cumplen y punto y para eso existe precisamente la atribución coercitiva de la ley y está claro que una sentencia es una ley para todas las partes de la controversia bueno ya va a tener la oportunidad Joaquín Mejía antes ya les pido brevedad a todos porque el tiempo se me está terminando para frente a frente entramos a la legalidad o ilegalidad de la presidencia de Luis Redondo usted le faltó complementar algo no nada más era porque me llamó mucho la atención la tesis de la abogada de Ulises decía no le correspondía a un juez de sentencia sino a de letras muy bien la realidad en el día de la juramentación de la señora presidenta estaba el presidente del poder legislativo claro ahí estaba ahí estaba muy bien entonces que es lo que sucede yo replanteo la pregunta entonces si no era un juez de sentencia porque la norma constitucional le dice que es el presidente en ausencia de juez de letra en ausencia de juez de letra en juez de paz entonces la toma de promesa de ley de la señora presidenta es legítima totalmente es otro tema de discusión es legítima yo yo para no generar vicios de inmunidad en el poder atribuido por el pueblo la señora presidenta en las urnas yo me quedo me quedo con el hecho de que le quito lo de sentencia y que la ex juez Carla Romero es un juez porque sería inestabilidad o generar una interpretación de mucha inestabilidad para todo el pueblo hondureño decir que nuestra presidenta no la juramentó quien la tenía que juramentar o sea sería catastrófico catastrófico entonces lógicamente ¿por qué? para proteger los intereses generales de la sociedad fortalecer el estado de derecho y la democracia el ejercicio de su poder está ahí y lógicamente yo por eso le replanteaba la pregunta ¿verdad? abogada o sea si ninguno de estos porque la jueza era de sentencias entonces habría vicio en ese en ese momento histórico de la toma de promesa de ley de la señora presidenta entonces yo prefiero prefiero por la paz por la armonía y por la legitimidad del poder dado a la señora presidenta en las urnas por todos los hondureños subjetivamente decir que si está bien tomada la promesa de ley por la juez Carla Romero ex juez Carla Romero ¿lo dejamos ahí o tiene una valoración? yo creo que mi valoración es que si nosotros vamos con un respeto a la constitución nuestro proceso de juramentación de la presidencia de la república es clarísimo es clarísimo la constitución lo establece y dice quienes deben de juramentar y existiendo una presidencia legítima del congreso de la corte suprema justicia no había ninguna razón ni justificación para que una jueza de sentencia juramentara a la presidenta de la república o sea en este punto política podría existir es que existió existió una decisión política si Mara Castro no se iba a dejar juramentar de Rolando Arguete pero ya ese es el problema nosotros vamos interpretando nuestras leyes a nuestro interés subjetivo y eso no puede ser y que conste esa no es interpretación mía es que así fueron las cosas pero eso no puede ser podríamos interpretar que sería la primera violación a la constitución entonces de la presidenta de la república de respetar el orden de quien debe juramentarlo quienes son nuestra primera ciudadana así es así es o sea el problema acá que siempre estamos teniendo es que las personas y hablo de manera general interpretan las leyes a su propio beneficio pero la constitución quien con una luz se pierde la constitución es clarísima de quien debe juramentar en ausencia del presidente del congreso nacional presidente de la corte suprema justicia estaba estaba fallecido el señor no existía estaba fuera el país cuál era cuál era el procedimiento que debía seguirse entonces aquí vemos un montón de situaciones de inconstitucionalidad que se da lugar por qué por situaciones políticas por situaciones de análisis político más que jurídico ese es el problema que nosotros tenemos bueno le voy a dar más insumos porque quiere intervenir Joaquín Mejía este fue el momento de la juramentación de los magistrados de la corte suprema de justicia ya lo verán estimados congresistas vamos a repetir todos juntos en el pleno junto conmigo vamos a repetir ciudadanos presten su promesa de ley a la cuenta de tres uno dos tres ciudadanos presten su promesa de ley no no pero hay algunos que quedaron viendo a Luis Redondo no 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 todos le dieron la espalda no todos le dieron la espalda pero bueno miren pero miren hay varios recursos contra la presidencia del congreso de Luis Redondo ¿se han resuelto? entiendo que no ¿cuándo se van a resolver? yo desde mi formación periodística no jurídica me pregunto y eso y eso de arrastrar y eso de alargar los fallos sobre situaciones puntuales de trascendencia nacional como si es legítimo presidente del congreso nacional Luis Redondo o es ilegal la presidencia de Luis Redondo porque no lo ha resuelto la corte suprema porque arrastramos hasta coyunturas en que todo nos estalla y el país se vuelve en crisis aún con los problemas económicos fuertes serios que tenemos el desempleo que tenemos que no le entramos de lleno porque miren en que estamos inmersos hoy en la elección de un fiscal general mientras el desempleo crece la inversión se aleja ahí lo dejo ahí lo dejo para que entre después Joaquín Mejía con su comentario sobre esta problemática que ya parece estructural del estado de Honduras Sociales es presentada por Optical Acuraçao celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas lleva tus aros al 2x1 continuamos con más de sus mensajes Aldo Canales las fuerzas que más han violado la constitución en 14 años hoy se quieren amparar en ella para mantener impunidad piensan que el pueblo ya olvidó todo el daño que le han hecho ni perdono ni olvido criazón y serán siempre esto nos deja claro esto nos deja claro dos cosas número uno nos gobierna un partido anárquico y respetuoso de la constitución y demás leyes donde su única agenda es el caos para instalar su constituyente dos la oposición no confía en libre no cumple pactos y se están jugando el director de fiscales por eso nos quieren llevar hasta enero para elevarlo a rango constitucional al DF y de esa forma no lo pueda quitar el fiscal general continuamos con más mensajes usted continúe enviando sus mensajes a través de whatsapp y a través de redes sociales arroba frente a frente h redes sociales fue presentada por óptica la curazao celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas lleva tus aros al dos por uno bueno joaquín quiere plantear otro otro tema de estos vicios estructurales de nuestra institucionalidad joaquín si bueno yo creo primero responder y decir que yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando Anduray estoy totalmente de acuerdo aquí yo lo que estoy planteando en este caso concreto con un viso de constitucionalidad ¿qué hacemos? esa es la pregunta que yo estoy planteando yo no estoy diciendo que lo que ha decidido la sala de lo constitucional es la interpretación última claro que sí y tampoco me estoy imponiendo sobre la sala porque como ciudadano como técnico y teórico tengo derecho a plantear las cosas en las que yo no estoy de acuerdo como pasó con la sentencia de la reelección presidencial que al final era una falsa como lo demostró la corte interamericana pero otra cosa más el artículo 189 constitucional dice que el congreso se va a reunir del 25 de enero de cada año hasta el 31 de octubre del mismo año y cuando uno ve cuando se aprobó la ley orgánica donde está el artículo 8 dado en la ciudad de Teucigal por municipio del distrito central a los 20 días del mes de enero del 2014 artículo 8 artículo 8 o el 80 de la ley la ley orgánica del poder legislativo donde está el artículo 80 80 que tú dijiste fue aprobado el 20 de enero de 2014 y la constitución dice que se reúnen del 25 al 31 de octubre y como es eso entonces que pasó ahí para que veamos y por otro lado también creo que es importante en relación con que es otra pregunta que planteo para buscarle soluciones verdad no para imponer nada es a la a la presidenta de la república o al presidente de la república que es lo que le da legitimidad el voto declarado por el órgano competente que es el consejo nacional electoral o un trámite administrativo de juramentación está claro es obviamente el voto popular y la declaración electoral hecha por el consejo electoral nacional electoral entonces yo creo que que tampoco hay que perdernos en en esas cuestiones más administrativas porque la legitimidad constitucional la da a otras pero hay un mensaje un mensaje subliminal o directo pero estamos hablando eso en relación con la presidencia del legislativo yo estoy hablando de la legitimidad del ejecutivo pudo no haber sido juramentada pero iba a seguir siendo la presidenta de la república estamos de acuerdo exactamente pero el debate que teníamos es el mensaje que dejó no dejarse juramentar por lo irredondo sino buscar a una jueza para que la juramentara ahora porque se tarda tanto el poder judicial en resolver ese asunto de si es legal la presidencia de luis redondo ahí hay varios recursos en el poder judicial y mire totalmente de acuerdo yo creo que esta es una deuda pendiente que tiene la nueva salida constitucional y la nueva corte suprema en su generalidad de disminuir la mora judicial porque no solamente es en ámbitos constitucionales sino que estamos hablando de civil de familia de penal la mora es increíble y eso pasa por otras circunstancias también como por ejemplo el no asignarse al poder judicial el 3% que le corresponde constitucionalmente que pasa igual con el ministerio público no le dan el 3% que le corresponde entonces todo esto implica obviamente necesitamos más personal necesitamos más inversión y eso no se logra porque no tenemos todo el presupuesto que se debería hay un montón de aristas Renato pero efectivamente en temas tan delicados para el país debería de priorizarse esta resolución yo creo que la sala de lo constitucional la nueva sala tiene esa deuda pendiente con el país mire cuánto se tardaron para resolver los recursos que presentó Carla Romero y Carla lo que le pedía a la sala respectiva porque ella iba a resolver casos de la amnistía política le decía explíquenme ustedes si yo puedo aplicar esta amnistía política a estas personas porque fue aprobado ese decreto en un ámbito donde se cuestionaba la legalidad de la presidencia del Congreso Nacional es lo que pedía Carla y no lo resolvieron hasta que se la volaron lo que pasa también es que nosotros debemos de partir y no me dejan aquí mentir nuestros colegas de la presunción de constitucionalidad mientras la sala constitucional no diga que algo es inconstitucional se presume constitucional y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y además de los procedimientos para presentar esos recursos entonces nosotros estamos presumiendo siempre la constitucionalidad hasta que la sala constitucional diga lo contrario pero si estaba insegura ella cometió un error al pedir a la sala respectiva que se pronunciara sobre la legalidad de ese decreto ya que fue aprobado en una presidencia que se cuestionaba era ilegal es que ahí el asunto es que es un tribunal colegiado el que debía resolver entonces quien debe solicitar la pregunta hacer la pregunta a la sala constitucional es ese tribunal colegiado entonces aquí como le digo hay muchos temas y los juristas siempre le vamos a dar tres no una no dos soluciones le vamos a dar cuatro Joaquín es que yo creo que aquí lo que hay que preguntarse es quien es que aprueba las leyes el pleno o la junta directiva por tanto esa ley fue aprobada por el pleno del congreso nacional entonces porque puedo porque tengo que dudar de la constitucionalidad pero preguntar si la ley es inconstitucional porque fue aprobada en el marco de una junta directiva constitucional es negarle el poder que tiene el pleno que es la máxima autoridad del congreso nacional si bueno y a propósito de esto mira yo yo quiero remarcar esto porque teníamos un debate que después de estos programas la gente que ve empieza a decir ah no ese está con el gobierno ah no ese es opositor ese responde a los intereses de la narcodictadura así es el país así es el país el país no tolera ni cree que existen los debates estrictamente este basados en en argumentos si si alguien sustenta con argumentos yo pienso este esto ya lo tildan de que está a favor o en contra del gobierno ¿por qué estoy diciendo esto? porque Joaquín comentaba que que le ha sucedido le ha sucedido eso en Honduras que la gente lo tilda que del oficialismo o al revés también o al revés así es y les quiero decir algo y les quiero decir algo miren fue la primera persona que sustentó jurídicamente que el decreto de amnistía política debía ser reformado porque en ese decreto de amnistía se estaban cobijando algunas personas que habían cometido no delitos políticos a raíz del golpe de estado o conexos Joaquín fue el primero dijo hay que reformar y hay que reformar en este punto ese decreto de amnistía política para que miren verdad el nivel de debate o el nivel de argumentos que tiene Joaquín Mejía antes de la pausa usted tendría algo que decir abogado solo permítame que me está apurando el productor de que tenga una pausa pendiente y luego venimos con usted mensaje final abogado Oliver Aras bueno a la población hondureña mantenernos en paz no entrar en confrontaciones innecesarias a la clase política asuman su responsabilidad nos guste o no nos guste el texto constitucional debemos de cumplirlo debemos de cumplir las sentencias y debemos de dar un paso a la calidad de la democracia